Este buitre voraz de ceño torbo que me devora las entrañas fiero Y es mi único constante compañero, labra mis penas con su pico coro El día en que le toque el postre sorbo, apurar de mi negra sangre quiero Que me dejéis con él solo y señero, un momento, sin nadie como esturbo Pues quiero triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga Sorprender en sus ojos la sombría Mirad al ver la suerte que le amaga, sin esta presa en que satisfacía El hambre atroz que nunca se le apaga ¡Gracias!